Me llamo Isabel, me presento a las primarias de Málaga ahora y quiero contaros brevemente mi trayectoria a través de lo social aquí en Málaga. Empecé como voluntaria en los barrios tratando con emigrantes y con su integración a través del deporte, desarrollando proyectos de salud entre Málaga y países africanos, entre ellos Gambia. Por eso creo firmemente que participar en Málaga ahora es un buen terreno para poder aplicar las políticas sociales. Construyamos juntas una ciudad sostenible, solidaria y feminista porque el futuro lo decidimos ahora. Málaga Málaga Málaga